Hola a todos, soy Fernando Poye y hoy te voy a dar unos consejos para que mejore tu nivel. No son ni tácticos ni técnicos, no. Es la cabecita. Bien, lo más importante es meter la pelotita del otro lado. Las estadísticas dicen que el que gana el partido no es el que más puntos gana, sino el que menos falla. Fundamental. Entonces hay que hacer, meterla. Pero da atención, no quieras ganar todos los puntos, pegarla toda, jugártela. No, porque al final terminás fallando, tomás riesgo, te desconcentrás, te calentás y se perdió el partido. Entonces nada, tranquilo, vamos a intentar pasar una bolita más que te la gane tu adversario. Hay veces que no hace falta jugar los mejores tiros para ganar. Solo jugando despacio, metiendo por el medio, que haga dos rebotes la pelota de los dos cristales. Entonces, intentá pensar y analizar el partido a tus contrincantes. ¿Qué juega mejor? ¿Qué juega peor? ¿Dónde juega la volea? ¿Dónde juega el globo? Entonces vamos a analizar y pensar. Usá la cabecita y metela. Chau.